Hola, buenas tardes. No creo que se refiera a eso, pero cuando Pablo Iglesias insiste en las supuestas anormalidades de la democracia española, seguramente deberíamos incluir en esa categoría los vetos y la intoxicación. Los vetos y la intoxicación. Eso sí es minar la democracia porque tanto una cosa como otra provocan un daño tremendo, enorme. Y hoy tenemos dos ejemplos que confluyen además en la campaña electoral catalana. Primero, de vetos. El acuerdo firmado por los partidos independentistas para crear una especie de cordón sanitario con los socialistas supone la tristísima confirmación de que el sectarismo, el tribalismo y la negación del adversario se han apoderado de Cataluña, de una parte de Cataluña. Y eso plantea un futuro muy poco halagüeño, la verdad. Así es imposible pasar página ni reconstruir nada. Creo, por cierto, y esta ya es una opinión muy personal, igual me equivoco, que haber firmado ese documento, esa cosa tan extraña, puede dañar a Esquerra Republicana porque se muestra una vez más prisionera y acomplejada por el radicalismo de Puigdemont, a quien, por cierto, Pablo Iglesias le ha dado una buena ayudita con sus declaraciones sobre el exilio. En cuanto a la desinformación, a la intoxicación, el último ejemplo es el de sugerir que Salvador y ella se habrían vacunado en secreto. No afirmarlo, ¿eh? Sugerirlo, insinuarlo, hacer correr la bola. Incluso, como ha anunciado el Partido Popular, movilizar a la Fiscalía para que investigue. Porque, a ver, ¿qué tendrá que ocultar? El exministro y hoy candidato del PSC se preguntan desde el PP, desde Ciudadanos, arrimadas el otro día, desde la propia Esquerra, Oriol Junquera ayer mismo, ¿qué oculta? ¿Por qué se negó a hacerse un test la otra noche en un debate en TV3 cuando los otros candidatos sí lo hicieron? Respuesta, que ha dado el propio Oilla porque no lo consideró necesario. Ya, ya, vale, vale. ¿Pero qué podría estar ocultando? Respuesta, nada. Nada porque estar o no estar vacunado es irrelevante si te haces un test. Puede salir positivo o negativo. Da igual, con vacuna o sin vacuna. Y esto no es una opinión, es un hecho, un dato científico. ¿Por qué entonces esta insistencia? Pues yo haré como Iñaki Williams, el otro día en Salvados, cuando Gonzalo le preguntó por el discurso de Abascal sobre la inmigración. No te voy a responder porque si no, me meterían problemas.